Felipe Riquelme recuerda muy bien el 22 de noviembre de 2019, el día en que le mutilaron un ojo. Participaba de una protesta en Chile cuando le llegó el disparo directo de una bomba lacrimógena. Aunque usaba una máscara de gas industrial, el impacto le reventó el globo ocular y le fracturó el cráneo. Un año después sigue viendo en sus pesadillas al policía que le disparó salir tras una columna y apuntarle con la escopeta. Me da angustia saber y pensar que nunca voy a saber quién me disparó por la impunidad que hacen las organizaciones, tanto las militares como las de carabineros, las del gobierno. Me causa una angustia súper grande, una pena, una rabia, una frustración. En octubre de 2019 un estallido social sacudió los cimientos de Chile. Hubo meses de protestas que en ocasiones derivaron en enfrentamientos muy violentos con la policía. En diciembre el gobierno convocó un referéndum para saber si la ciudadanía está de acuerdo con reformar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet. La consulta postergada por la pandemia será el 25 de octubre. Riquelme sabe que si se aprueba, una nueva carta magna no le devolverá su ojo, pero tiene esperanzas en el proceso. Ahora yo no creo profundamente que la nueva constitución cambie todo, porque no lo va a hacer, pero si es el primer paso, si es el primer paso y antes de este primer paso que es la constitución, no que generó la política, sino que generó el ciudadano en la calle. Hernán Horta es menos optimista. En su caso recibió el disparo de una bomba lacrimógena que lo dejó casi ciego de un ojo cuando participaba de enfrentamientos con la policía en la zona de Plaza Italia, epicentro de las protestas. Un año después cree que sus cicatrices son parte de la lucha. Digamos, en el trabajo me estigmatizaron al tiro. Ahora, digamos, después me despidieron, pero siempre me fueron estigmatizando porque para esa gente somos como delincuentes. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, 460 personas resultaron con sus ojos mutilados por perdigones o bombas lacrimógenas lanzadas por los agentes antidisturbios. Un mes después del inicio de las protestas y tras cuestionamientos por parte de organismos internacionales, la policía chilena anunció que suspendía el uso de perdigones en las manifestaciones, aunque siguió usándolos para contener a los manifestantes más violentos. Y desde que volvieron las protestas en Plaza Italia tras el fin del confinamiento, no ha vuelto a utilizar las escopetas antidisturbios. Nicole Kram resultó herida el 31 de diciembre, cuando le dispararon un balín en su ojo izquierdo. Esta fotoperiodista independiente documentaba cada día las manifestaciones. Obviamente hay una cosa que siempre te va a quedar, el miedo a la calle, el miedo a las instituciones, el miedo como a estar en la calle, siempre una le pasa que siempre piensa que le van a hacer daño. Yo quedé como con un tic nervioso que siempre me estoy tapando la cara. Siempre estoy así como que, no sé, alguien te va a lastimar. De todas formas, cree que es su tarea mostrar y denunciar lo que ocurre en su país y piensa seguir haciéndolo. Gracias por ver el video.